Bueno, ahora sí estamos grabando. Entonces, hola, este es un nuevo video de Altais Comics en el que tenemos una invitada muy especial para tratar uno de los temas que reviste mayor interés para los creativos del cómic en Colombia y es el registro de una obra, de un cómic. Entonces, hoy estamos con Oriana Fontalbo. Ella es abogada, especialista en propiedad intelectual, que además tiene una cosa maravillosa y es que tiene experiencia en la producción de cómics. Es una historietista y que ha tenido la oportunidad no solo de producir, sino también de llevar esos cómics que ha producido al registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y eso es lo que nos va a acompañar a hacer hoy. Un pequeño registro de un cómic mío, en este caso, en el que vamos a ver las particularidades de qué forma de registro. Oriana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Saludos a todas las personas que lleguen a ver este video. Nuestra intención es que quede muy claro cómo pueden registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor su historieta o cómic, como quieran llamarlo. Eso va a ser un video muy práctico, va a ser fácil de analizar y de revisar y esperamos que nos cuenten qué tal les fue después de poner en práctica los pasos que vamos a mostrar. Listo. Entonces, el primer paso es, por supuesto, ir a la página de registro. Lo primero que debemos saber es que el registro de obras en Colombia se hace ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esta es la autoridad nacional que vela, pues, por la protección de los derechos de los autores artistas. Y ellos tienen habilitado una plataforma en línea llamada registroenlinea.gov.co para que ustedes puedan hacer el registro desde la comodidad de sus casas. Entonces, lo primero que debemos hacer es inscribirnos en esta plataforma con nuestros nombres reales, nuestros datos personales, para poder realizar el registro. Bueno, ya Pablo lo hizo, entonces, así que, por favor, Pablo, ingresa a la plataforma, como pueden ver. Y aquí estamos viendo el pantallazo de inicio. En el lado izquierdo pueden ver en la sección de trámites cuáles son los formularios o las opciones para hacer los registros. Puede ser una obra literaria inédita, una obra literaria editada, una obra artística, musical, audiovisual, un software, actos y contratos o fonogramas. En nuestro caso, para registrar un cómic, vamos a hacer el registro por medio del formulario de obra artística. Cuando ingresamos a esta opción, nos dan una breve descripción de los pasos. Son cuatro pasos. Vamos a seguirlo en la marcha, Pablo, y ahí vamos explicando. Cuando ustedes han ingresado sus datos a la plataforma, les va a aparecer el formulario, el primer formulario de datos del solicitante con los datos que ustedes han ingresado. Es importante que sean sus datos personales, sus nombres tal y como aparecen en la cédula, la dirección y todo lo demás. En la parte de abajo, como pueden ver, en la representación aparece la calidad del representante. En este caso, dale Pablo, en este caso vamos a usar la opción en nombre propio porque el cómic a registrar fue hecho por Pablo. Pero supongamos que ese cómic fue hecho por un menor de edad. Ahí tenemos la opción para poder hacerlo a nombre de esta persona o si es a nombre de persona jurídica o en representación de otra persona. En este caso, vamos por la básica, que es el nombre propio. Vamos al segundo paso, entonces. Vamos al segundo paso. Bueno, aquí piden los datos de autor o autores. Pueden ver los datos de la persona que se inscribió, en este caso Pablo, pero si en este cómic participa otra persona, tenemos la opción de ingresar los datos de ese otro autor. Por ejemplo, en el caso en el que exista un guionista y el otro sea un dibujante, o que hayan dos guionistas o dos dibujantes, se agregan ahí los datos de la otra persona. Si lo estás viendo, puedes mostrarlo. Listo. Sí, exacto. Pero como en este caso no es así, vamos de una al paso tres. Aquí vemos, creo que este es el paso más importante para que el registro de nuestro cómic sea efectivo. En la primera casilla vemos título de la obra. Ahí vamos a colocarlo. ¿Cuál es el nombre? La búsqueda. El cómic que vamos a registrar se llama así. Descripción de la obra. Ojo aquí, este es el dato esencial para poder darle la diferenciación a nuestro cómic con el registro de otros tipos de historietas. Aquí, lo importante de la descripción es que sea muy objetiva. Es decir, vamos a basarnos en lo que nosotros vemos plasmado en la obra. No será necesario que tú expliques cuál es tu objetivo con esta historieta, cuáles son esas decisiones que debe tomar el personaje. No, lo que debes hacer es simplemente explicar, por ejemplo, cuántos personajes aparecen en la ilustración, digo, en la obra. Puedes explicar cuántas páginas aparecen en la historieta, los colores. Puedes también hacer una breve descripción de lo que está sucediendo. Esos son los datos objetivos que se van a necesitar para la descripción de la obra. En este caso, Pablo, nos podrías leer. Con esa lógica escribimos esto. El personaje es un buzo de escafandra llamado el abuelo que se encuentra en su barco. Vemos cómo se sumerge en el mar. Llega a la ciudad de Medellín, donde se enfrenta a los retos de nadar en la ciudad en busca de un tesoro. Este es un cómic de siete páginas. La tinta negra se dibujó de manera tradicional, tinta sobre papel, y el color se realizó en digital. Predominan el color verde oscuro y el uso de tramas en medios tonos. Escrito y dibujado por Pablo Pérez Altaís. Ahora, me parece que esta descripción funciona, porque ahí explica personaje, situación, colores, cantidad de páginas, todo lo que comenté anteriormente. Ahora, en la casilla siguiente existe la solicitud de año de creación. Este fue un cómic que Pablo ya publicó en su página web Altaís Comic, así que por favor agrega el año en el que se hizo la publicación. Listo, 2020. Listo, debajo te están pidiendo si es una obra inédita o publicada. Entonces, vas a elegir la publicada porque ya está en línea. Carácter de la obra por participación de autores. En esta situación vemos que el autor o la persona que ha creado todo el cómic ha sido Pablo, así que vamos a elegir la obra individual. Por su origen, ¿es una obra originaria o derivada? Debe ser originaria. Es original, sí. Por la forma en que se da a conocer el autor. Aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta. Obra anónima, obra póstuma, obra seudónima o ninguna de las anteriores. Aquí haré una aclaración. Pablo firma sus historietas o esta en específico como Altaís. Para poder elegir la obra seudónima sería necesario contar con el registro de este seudónimo ante notaría. Como en este caso no lo tenemos, no vamos a seleccionar esta. Por lo tanto, debes elegir ninguna de las anteriores. Si quieren ustedes registrar una obra con seudónimo, pues será necesario que primero acudan ante una notaría para hacer el correspondiente registro. Sigamos. Por su forma de elaboración, fue una obra por encargo, funcionario público en ejercicio de sus funciones. En esta ocasión vamos a elegir ninguna de las anteriores. Ahora sí, lo importante. Obras artísticas. El formulario de obras artísticas de la Dirección Nacional de Derecho Autor es un registro que permite elegir en esta opción de categorías la clase de obra que tú vas a registrar. Vamos a mirar detalladamente que existe arquitectura, arte aplicado, arte digital, coreografía, croquis, dibujo, dramáticas, dramáticos musicales, escultura, fotografía, grabado, instalación, litografía, mapa, pantomima, pinturas, planos, pero no aparece cómic. Así que, como no existe esa opción de cómic, debemos elegir otro tipo de obra que está en la primera parte. Otro tipo de obra. Le das agregar y te va a aparecer. Elegiste otro tipo de obra y al lado debes colocar el tipo de obra, categoría diferente. En este caso sería historieta. ¿Hay alguna preferencia entre esas dos palabras? ¿Solo debe ser una o las dos? Por mi parte no. Puedes agregarle, si quieres, historieta o cómic, como gustes. Bueno, dejémoslo en cómic porque... Perfecto, y con la tilde en la O. Sí. Listo, ahora sí le das al botón agregar. Nuevamente agregar. Listo. Listo, ahora bajas y aparece entonces otro tipo de obra, cómic. Puedes entonces continuar al paso dos. Continúa al paso cuatro. No, al paso cuatro. Vamos bien, entonces continúo al paso cuatro. Aquí en la sección de transferencia de derechos nos están solicitando si en algún momento hemos recibido o hemos dado o hemos cedido derechos. En esta ocasión no ha sido así porque Pablo es el autor y sigue manteniendo los derechos. Le decimos, ¿no? Bueno, y finalmente agregamos el archivo con el cómic. Aquí nos indican qué tipos de archivos puede recibir la plataforma. En este caso vamos a utilizar PDF porque son varias ilustraciones las que conforman este cómic. Podrías contarnos mientras tanto las características de este PDF porque creo que lo natural es que las autoras de cómic pensemos en poner en ese formato nuestra obra. La titulación que debería llevar y más o menos cómo deberían estar organizadas, compiladas esas ilustraciones que forman el cómic. Yo recomiendo al momento de registrar ustedes tengan el PDF tal y como ustedes lo planean publicar, ya sea a modo digital o en papel. ¿Por qué? Porque el objetivo del registro de obras es poder demostrar que esa creación que está en circulación, que está en el mercado, es de tu propiedad. Y esto va a permitir hacer una identificación plena de la historieta o de tu obra. Entonces, por eso yo sugiero que lo organizen tal y como lo planean publicar. Tendría que ir pues en la primera página, una portada, por favor agregarle los autores o el autor, en este caso sería Pablo y su seudónimo Altaís y el cómic ido organizado tal y como se lee. Una aclaración, si el cómic va a estar impreso, debería ir en PDF como ese machote final que llevamos a la prevencia, o sea, donde está las portadas, contraportadas, página de créditos, con toda la información en el caso de que lo haya. Digamos que sería como ese formato para lo impreso. Y en lo digital, el compendio, como en este caso, digamos, carece de una portada en el sentido más editorial o de libro impreso. Lo que diría en esa primera página es que quede claro la titulación y la autoría de quien realiza ese cómic, que en este caso en particular fue publicado en web. No habría ningún problema con que sea un cómic digital o que sea un cómic impreso, siempre y cuando ese PDF que subimos sea igual a el formato de publicación que haya tenido. Es así. Así es, Pablo. Perfecto. Muchas gracias. Muy importante. Listo. Entonces, aquí ya acabo de subir el PDF. Ah, bueno, la titulación. En este caso, tú me indicaste que fuera el título y el autor. Exacto. Así como aparece la búsqueda por Pablo Pérez Altaís. Esto permite, pues, su identificación de una manera más práctica para la persona que reciba esta solicitud de registro. Y ya, pues, podemos entonces darle a finalizar el registro. Nos va a aparecer de pronto alguna notificación si nos falta algo, pero pues, en este caso, nos genera entonces la solicitud. Recordemos esto, es una solicitud. La solicitud aún no ha sido registrada. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene una oficina de registro de obras en el que un equipo de funcionarios públicos están revisando constantemente estas solicitudes. Entonces, en un plazo máximo de 15 días, estas personas tendrán la tarea de hacer el análisis, verificar que todos los datos solicitados en el formulario, pues, hayan sido anexados de manera correcta. Si ellos encuentran que existe algún tipo de error, confusión, que tal vez lo que queremos publicar no es una obra, ellos nos lo harán saber por medio de un correo electrónico que le envían, pues, al email que has agregado al momento de registrarte en la plataforma. Si quieres, baja un poquito para ver cuáles son, pues, los pasos. Ahí ves, archivos adjuntos, los datos del solicitante, observaciones, transferencias, datos de la obra. Como pueden ver, la descripción de la obra es muy importante para su identificación. Pues, sí, esto creo que esto ya sería todo con relación al registro por medio de la obra artística. Ya quedaría entonces esperar la respuesta oficial. Exactamente. Como lo comenté, tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a esta solicitud. Si es efectivo, o sea, se aceptan, si todo está en orden en cuanto a los datos que hemos entregado, ustedes van a ingresar a la plataforma y van a encontrar al principio, cuando ingresan, en efecto, ha sido aprobada la solicitud. Quisiera hacer una aclaración sobre el registro de la obra. Y creo que ya, de pronto, alguno conoce que el registro de obras no es obligatorio para que tú tengas los derechos. Tú vas a ser autor de tu historieta desde el mismo momento en que has creado y conseguido, pues, tu historieta. Sin embargo, estos registros son muy importantes para la práctica o el oficio del cómic. ¿En qué sentido? Un ejemplo, cuando tú quieres participar en alguna convocatoria o quieres participar en algún otro evento o concurso, solicitan el registro para confirmar que tú tienes los derechos sobre esa creación o que tú eres el titular de esta obra. Otro ejemplo práctico de cuando necesitas el registro, cuando te presentan una oferta, una editorial de pronto, que quieran, ya sea, que tú les cedas derechos o ellos editen tu cómic, pues, vas a necesitar este registro para demostrarles a ellos que tú tienes toda la facultad de negociar sobre este material. ¿Por qué? Porque si existe otra persona que tenga derechos sobre ese cómic, tú no vas a poder hacer esos negocios. Entonces, por eso, ellos necesitan que tú les confirmes la titularidad por medio de este documento. Aquí veo, entonces, la opción aceptar de datos. Este es el recuento, el resumen de la información que hemos ingresado. Si estamos completamente de acuerdo y no tenemos que hacer correcciones, le damos aceptar datos. Aceptar. Listo. Bueno, cuando ya hemos terminado todo el procedimiento, nos va a aparecer esta notificación en la que la entidad nos va a comentar que no va a enviar correos electrónicos para informarnos que ha sido registrado. Nosotros debemos entrar a la plataforma constantemente para revisar si ha sido aprobada o no. La entidad sí nos va a enviar un correo electrónico cuando, por alguna razón, devuelva la solicitud. Y en ese correo nos van a indicar por qué no aceptaron. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos intentar nuevamente el registro de la obra. Y listo, Pablo. Creo que con eso ya hemos terminado. No sé si te gustaría que comentáramos una cosita más. Bueno, yo siempre recomiendo que hagan la solicitud ya sea por medio de una obra artística o por medio de una obra literaria inédita. Ya eso dependerá de ustedes. La única diferencia entre estas dos solicitudes es que en la obra artística tú tienes que indicar en el tercer paso que estás registrando un cómic. En cambio, en una obra literaria no va a ser necesario eso. Pero en ambas solicitudes sí será importante presentar la descripción. Así que yo sugiero que practiquen muchísimo el tema de crear descripciones muy objetivas porque eso va a ayudar a generarle la diferenciación a la historieta o a la obra. Bueno, y una última también, una última indicación es que siempre estén en constante búsqueda de conocimiento con relación a los derechos de autor. Yo sé que algunas veces puede ser un poco tedioso o aburrido, pero hay unos aspectos básicos que todos como creativos deberíamos manejar. Listo, eso es todo por mi parte. Oriana, muchas gracias por este acompañamiento hasta este punto. Quisiera que nos contaras un poco más de tu proyecto y de ese trabajo que desde la propiedad intelectual y la divulgación vienes haciendo en redes sociales. Sí, yo tengo un proyecto que se llama Derecho para creativos. Más o menos desde el 2014 estoy haciendo acompañamiento a creativos. Pues el enfoque de Derecho para creativos va principalmente para ilustradores, para guionistas, para editores, cualquier creativo que esté involucrado, principalmente con cómic, pero también con otras áreas creativas como la música, audiovisual, género contenidos relacionados a Derecho de Autor, tratando de que el lenguaje que maneje sea muy claro, porque yo sé que los creativos no tienen como que tanta afinidad con lo legal, pero cuando lo hablamos desde el enfoque del creador, las cosas son mucho más fáciles de comprender para todos. Así que los invito, si quieren conocer un poquito más, y si quieren de pronto hacerme comentarios, de pronto compartir dudas, conversar sobre Derecho de Autor para sus proyectos creativos, podemos conectar por medio de Instagram, por medio de Facebook, por medio de Twitter, yo soy, mejor dicho, una fanática de Twitter, ahí podemos conversar. Personalmente me encuentran como arroba oriana fda y a mi proyecto Derecho para creativos, lo encuentran así, arroba Derecho para creativos en Instagram y en Facebook. Los espero por allá. Oriana, no me queda más que darte las gracias, invitar a quienes nos estén viendo a que busquen tus redes, inscriban, te sigan, y seamos muy curiosos y atentos a este tema tan chévere y crítico para nuestro creacer en el, para nuestro quehacer en el mundo del cómic colombiano. Nada, esto es un nuevo video de Altadis Comics, los invitamos a nuestro canal, a suscribirse, a encender la notificación para que vean cada que aparece uno de estos videos. Gracias, Oriana, y los invitamos a que nos sigamos leyendo y escuchando para que el cómic siga creciendo. Gracias.